Mañana nos vinimos otra vez a Colonia Viño, ayer hablando de la Semana de la Enseñanza Agropecuaria y otra semana que se coincide aquí en la Colonia y en especial en la parte educativa son los 150, el festejo por los 150 aniversario del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y nos vinimos hasta el colegio, justamente la escuela primaria, el nivel inicial y vamos a hablar con su directora, con Carlota, quien gentilmente nos atiende. ¿Qué tal Carlota? Buenos días. Muy buenos días, gracias por su visita y bienvenidos a nuestra casa. Como dijo acá nuestro compañero, estamos festejando los 150 aniversario de la fundación de la creación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, o sea la creación de la congregación. En 1872, un 5 de agosto, en Mornés, Italia, la madre Mazzarello, Dominga Mazzarello, junto con Don Bosco, en realidad Don Bosco que es el fundador y ella la cofundadora, inician con el primer colegio para niñas huérfanas. Se dedicaron a las niñas que necesitaban, desde la costura, la enseñanza de talleres para que puedan salir adelante y las educaban también en la fe y en el cristianismo y bueno, principalmente en lo que es la devoción a María Auxiliadora. Por eso nosotros estamos festejando, nos estamos uniendo al festejo mundial, porque esta obra que inició allá en Mornés ya se reprodujo y fue pasando por muchos países y bueno, uno de los primeros que llegó a América fue Uruguay y luego Argentina. Y nosotros somos una de las casas en la provincia de Córdoba. Bien, vemos la escuela muy ornamentada, como un cumpleaños realmente. ¿Cuáles son las actividades que ustedes han preparado para esta? Sí, estamos de festejo porque es más el carisma salesiano, nuestro carisma es el sistema justamente de fiesta, de alegría, de gozo, de festejo, por supuesto. Así que todo es en base a este 150 aniversario, como te decía antes, siempre en relación a todas las casas. Así que esto es un festejo mundial. Bueno, y desde nuestro lugar, nosotros comenzamos esta semana, a partir del lunes 1 de agosto, propusimos unos buenos días que siempre se hacían en estas casas, en sus orígenes, y presentamos lo que es el inicio de esta semana y de todas las actividades que tenemos programadas. Ayer martes los chicos pudieron participar de una jornada oratoriana en el Parque Don Bosco, con juegos, música, mate cocido, torta frita y la animación de los alumnos de sexto año del Colegio Salesiano. Así que ellos siempre colaborando con nosotros y de paso que somos dos instituciones que manejamos el mismo carisma. Y bueno, hoy miércoles los niños están disfrutando de la película, de la vida de María Mazzarello, en el salón de actos. Mañana jueves tenemos una actividad también muy importante, que los invitamos también si quieren participar. Vamos a hacer un abrazo simbólico de nuestra institución con las instituciones y grupos locales. Entonces vamos a estar tipo 10 y cuarto, para comenzar 10 y media, organizándonos para dar un recorrido alrededor de las plazas, integrarnos y convocarnos junto con todas las personas de las instituciones y grupos que integran la comunidad, para luego cerrar en la plaza de Don Ernesto Viñó con una representación de los niños de quinto grado. Y el día viernes, bueno, que es el día porque es el 5 de agosto, vamos a estar justamente celebrando el feliz cumpleaños. Va a haber una representación acá en el colegio, a cargo de los alumnos de quinto y sexto grado, de la vida de Madre Mazzarello junto a Don Bosco, y van a participar alumnos también del Colegio Salesiano. Muy bien, como verán, chicos, Germán y Ivana, mucha actividad y mucho movimiento educativo aquí en Colonia Viñó. Yo le voy a pasar el auricular a Carlota para que, si ustedes quieren hacerle alguna consulta sobre estos festejos o sobre la actualidad de la escuela, pueden hacérselo, los que está escuchando. Claro que sí. Bueno, Carlota, bienvenida a nuestro programa. Mucha gente que siempre está con la tele encendida, que está viendo el programa desde ahí, desde Colonia Viñó. Hablar un poco también de la cantidad de alumnos que ustedes tienen. Y no es menos, ¿no?, celebrar estos 150 años. Así que felicitaciones primero. ¿Cuántos chicos que asisten, ¿no?, en tantos años ya a esa institución? Muchas gracias por tu saludo y felicitaciones. Son recibidos. Nosotros actualmente estamos teniendo una matrícula de 175 alumnos entre nivel inicial y nivel primario, donde recibimos alumnos de la Colonia y la zona rural, y también viene de las localidades vecinas de Brinkman y Mortero. Sabemos que Brinkman... No era como en una época. Vos sabés, Carlota, ¿cómo te va? Buen día. Cuando yo era chico tenía amigas que eran pupilas ahí en la escuela. Después tenía amigos que fueron pupilos a nivel secundario allí. Pero ¿ya no está más eso de tener chicas pupilas así en la institución, en la escuela? No, no. El pupilaje ya terminó. En alrededor de los años 1994 quedó ya caduco. Simplemente la jornada es simple, o sea, de 8 a 12, el colegio es mixto, y bueno, vienen alumnos de localidades vecinas, como les decía, pero nadie queda en el colegio. Ya no se pernota más. Bien. Recordanos, ¿cuánto hace que está instalado allí este colegio, ahí en Colonia Viño? Y bueno, las primeras hermanas llegaron un 29 de septiembre de 1905. Nosotros este septiembre vamos a estar cumpliendo 117 años. Bien. Y la fundación de la institución es de los 150, así que fuimos uno de los primeros también. Claro, claro. Colegios, obras. Por eso me llama la atención. Y estaba viendo recién las imágenes y le entró, porque entré, sí, al otro, al secundario. Todo el mundo recorrió sus instalaciones, todo el mundo conoce su patio. Bueno, pero nunca entré allí. Y estamos viendo, haciendo este recorrido, que tiene un patio inmenso, hermoso. Mirá lo que es. Yo no conocía todas las instalaciones de esta escuela. Sí, el patio es lo más característico de los colegios salesianos y principalmente de la María Auxiliadora, porque justamente el sistema nuestro es esto, la fiesta, el juego, la familia, el encuentro. Por eso somos patio y casa. Ese es nuestro lema. Bien, bien. Y acá nosotros, por ejemplo, si ven en el fondo, disculpen, ¿no? Que tenemos el lema de los 150 aniversarios es Camina, María camina por estas casas. Por eso ustedes ven en el centro del patio el monumento a María Auxiliadora, que siempre nos protege, nos guía y nos ilumina. Sí, son los corredores, ahí están los salones de actos y el salón de gimnasia. Y ese es el nivel inicial, lo que están observando ahora. Tenemos salas de 3, 4 y 5. No conocíamos las instalaciones de María Auxiliadora. Los invitamos para cuando quieran. Sí, 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 sí. Sí, cuando quieran. Carlota, y vos hablabas de las primeras hermanas que llegaron allí. ¿Hasta qué momento? Porque no hay hermanas, hay monjas ahí o no hay más. No. No hay más, ¿no? En la actualidad no. Estuvieron hasta el 2010. Hasta el 2010, ellas se hicieron cargo de la obra y después de ahí comenzó la gestión laical, bueno, donde ya somos personas comunes, digamos, que no tenemos el hábito religioso, que dirigimos la institución, pero ellas siguen siendo las dueñas, ellas siguen siendo las fundadoras de esta obra, así que nosotros tenemos las visitas. No viven físicamente acá, pero están en Córdoba, la casa inspectorial. Y bueno, y el mes pasado, hace poquitos días, tuvimos la visita de la hermana inspectora junto con unas aspirantes que estuvieron trabajando y jugando con los niños. Mirá, eso te quería preguntar. Si tenían la inspectoría o dónde estaba y si recibían periódicamente esa visita. Ah, está en Córdoba. Mirá, ese es un dato también. Sí, la nuestra sí, porque la Argentina se divide en tres. Nosotros, nuestra inspectoría, se divide en tres subregiones. Nosotros pertenecemos a la inspectoría ARO, pero que hace dos años ya está en resignificación y reestructuración, así que para el año 2023 se reunifican las tres inspectorías que tenían las hermanas, ahora va a quedar en una y la sede central queda en Córdoba. Y se va a llamar la casa Laura Vicuña. Bien. Laura Vicuña, claro. Está la imagen ahí en el templo, ¿no? Ahí en la basílica está la imagen de Laura Vicuña, que era chilena esta chica, ¿no? Chilena, pero que estuvo en el primer colegio de la Patagonia. Exacto. Por eso hizo toda su carrera y bueno, y fue santa. Claro, claro que sí. Hermosa institución educativa. Nombrabas que hay, lógicamente, chicos de distintos puntos de la región, pero muchos tenemos de acá de Brinkman, porque ya eligen el nivel primario, quedarse para luego pasar al Instituto Agrotécnico. Entonces, arrancar desde temprana edad allí en los colegios de Colonia Viñó. Carlota, mañana también puede ser, en todas las actividades que van enumerando, en torno a esta enseñanza agropecuaria, una muestra de maquinaria también puede ser? Eso corresponde a la otra institución. Bien, a los chicos de la agrotécnica. Nosotros mañana tenemos, claro, nosotros mañana hacemos un recorrido, un abrazo simbólico, como les contaba antes, donde vamos recorriendo las plazas y junto con las integrantes de distintas comisiones o instituciones que se van sumando y vamos a hacer un cierre en el escenario que está en la plaza Don Ernesto Viñó. Y si me permiten, quería comentarles que el día domingo vamos a hacer un bingo, un chocolate bingo, y estamos para toda la comunidad y todas las familias. Así que a partir de las 15 horas, en el salón acá del colegio, va a haber premios, bueno, chocolate, torta, té, eso es con la entrada que cada uno adquiere, y después se venden los binguitos para poder jugar y, bueno, y ganarse algunos premios. Para ver también algunos espectáculos de los chicos. Sí, este domingo, este domingo 7. Muy bien, muy bien. Así que todo vino ahí, qué lindo, una tardecita con chocolate bingo, chocolate caliente, unas tortas, algo ahí, masas o lo que haya, y jugás un ratito al bingo y te podés llevar un premio. Sí, ¿desde qué hora, Carlota, el bingo? A partir de las 15, porque después terminaríamos participando de la misa, los que estén disponibles y tengan el gusto, para festejar también el cumpleaños del pueblo, porque el 7 de agosto justo también es el aniversario del pueblo, a las 19 horas, y luego va a ser la inauguración de la iluminación del templo. ¡Apa! Mirá, esa no la teníamos, ¿eh? Mirá vos. O sea que este domingo tenía pensado ir, porque hace rato que no voy por las actividades, a Viñón, a San Cayetano, la misa de la tardecita, a las 7 de la tarde. Entonces que este domingo se hace entonces la iluminación del templo, que tanto estábamos esperando. Claro, que no se alcanzó para la peregrinación y bueno, se hace ahora entonces. Que cumpleaños Viñón, el 7 de agosto. Bien, vamos a buscar. Buen dato, ¿eh? Gracias por ese dato. Bueno, a lo mejor metí la pata, pero bueno, ya está. No, ya me imagino que no... No, ya está. No tenés perdón de Dios. Este, no. Bueno. Estaba buscando rápido las redes de la MUNI. Y el 8, bueno, cerramos la semana de agosto de los festejos con la misa. Así que a las 9 horas, bueno, están invitadas todas las autoridades, la familia, obviamente, todo. Bueno, bueno. Seguramente entonces vamos a tener que estar en contacto con Laurita Viña para charlar un poquito al respecto, ¿eh? Dale. Claro. Muchísimas gracias, Carlota, por tu visita guiada virtual que nos has hecho y hacer un poquitito de historia acerca del Instituto Hijas de María Auxiliadora. No, gracias a ustedes y, bueno, estamos dispuestos y abiertos a las puertas, siempre abiertas, como decimos, para cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros por recibirnos. Bien, estaré hecha la invitación entonces para mañana. El abrazo simbólico aquí. Bueno, te dejamos para que hagas invitación a quienes puedan participar. Bueno, mañana estamos invitados, todas las instituciones, la comunidad en general, vamos a estar alrededor de las plazas a partir de las 10 y cuarto. Y el domingo toda la familia, la comunidad del pueblo y todos los que gusten están invitados al bingo. Así que, con anticipación, se comunican con el colegio para adquirir las tarjetitas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Muy bien, chicos. Allí teníamos, ¿no? Algunas novedades aquí desde Colonia Vignó. Como decía, muy cargada la agenda, ya nos habían pasado desde ayer, desde la municipalidad, la superposición de actividades. Venimos de aquí lo que es la misa criolla por la semana de la enseñanza agropecuaria, más los 150 años de la creación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. El domingo, el cumpleaños 134 de Colonia Vignó, con las actividades que, bueno, ya les fuimos adelantando. Así que Vignó tiene mucho por delante, muchas actividades, y sobre todo en lo educativo. Esas son algunas imágenes de la misa que terminó recién nomás, que, bueno, estaba previsto hacerse en el Parque Don Bosco, pero por la lluvia, estos milímetros que cayeron, igualmente agradecidos, la gente del campo, de la escuela, se tuvo que realizar dentro de la basica. Muy bien, muchas gente, muchos chicos, fue muy lindo, muy concurrida. Qué linda, qué linda imagen esta. Me encantó, che. Muy bien, mirá, metieron el sulqui ahí, es un sulqui, una carreta, algo, metieron adentro de la iglesia. Claro, sí, lo metieron también para que quede, bueno, junto con los fardos también, dentro de la escenografía de la basica. Mirá los chicos ahí. Nuno, vos filmaste la misa completa, ¿no? Ahí tenemos, tenemos imágenes, sí, este, bueno, fue bastante extensa. También está en el Facebook, los chicos de la escuela lo han transmitido en vivo, así que la vamos a ir compartiendo a lo largo de la semana. Genial, Dieguito, Dieguito, bárbaro, bárbaro. Este, bueno, lo que estaba previsto para hacer en el camping, queda suspendido eso, ¿no? Sí, bueno, justamente decían los chicos que tenían previsto recibir agrupaciones gauchas, hacer algunas destrezas y demás, pero bueno, no va a faltar oportunidad seguramente, en otro momento, como hablábamos recién con Carlota, tienen toda una semana larga de actividades, y ayer hablábamos también con Gustavo, el director allí del colegio, tienen muchas actividades de aquí hasta fin de año, así que en algún momento lo van a ir haciendo y se van a ir reencontrando ahora que ya la pandemia permite estos eventos. Claro que sí. Yo me tengo que rectificar. Dije, Laurita Viña, me confundió con la vedette. Sí, era Evangelina Viña, la intendenta de Colonia Viña. La confundió con la conductora usted. Con la conductora, Laurita Viña, bueno. Pero bueno, muchísimas actividades, muy lindo, Che. Y qué lindo que está Viño. Visiten Viño, un fin de semana, vaya al parque, pida permiso si quiere ir a comer un asadito ahí en el camping de la pileta, en los quinchos, hay que pedir permiso, ¿no? Pero bueno, y si no, al parque, lleva a los chicos a los juegos, se lleva el mate, una tarde, así, los pajarillos. En silencio absoluto. Divino. A mí me transmite tanta paz, Viño. Y va gente a disfrutar y hacer esas escapadas. Sí. Hermosísimo. Un beso enorme a todos que nos están acompañando en estos momentos desde allí. ¿Nuno? Listo, chicos. Nosotros cerramos desde aquí. Y le agradecemos a Carlota, como dijo ella, ¿no? Las puertas abiertas realmente porque no le avisamos, caímos, le pedimos si podíamos hacer una nota y salimos al aire. Así que es verdad eso, que la escuela tiene las puertas abiertas y nos recibe tan bien y tan generosamente toda la colonia aquí. Gracias, Dieguito. Cuídate. Buen regreso. Chau, chicos. Chau, hasta luego. Bueno, Diego Domínguez, desde Colonia Viño, hermosas instalaciones del Colegio de María Auxiliadora. Me encantó. Muy lindo. Muy lindo. Hace un par de añitos que estuvimos ahí charlando y recorriendo el lugar, que tampoco lo conocía. No, por dentro no, no lo conocía. Y es hermoso. Nunca lo había visto.